Y en el marco de las celebraciones de este mes de octubre, mes de la patrona de Quetzaltenango, mes de la reina de Guatemala, la Santísima Virgen del Rosario, hoy nos ubicamos en Catedral Metropolitana de los Altos, para llevarle a usted ese sentimiento, esa tradición, esa devoción, y que juntos podamos decir, ¡Viva lo nuestro! La imagen de la Santísima Virgen del Rosario, que se venera en la Santa Iglesia Catedral, Parroquia del Espíritu Santo de Quetzaltenango, tiene 462 años de ser parte de la religiosidad y fe del pueblo, y está tan íntimamente ligada al nombre de la ciudad, que no se puede mencionar uno sin asociarlo con el otro. Cuenta la historia que en el año de 1547 ingresó a Xelajú, proveniente de alguna ciudad española, denotando este punto por el tallado y porte de la imagen. Los quetzaltecos tienen tan arraigado el sentimiento de veneración, respeto y admiración por su patrona espiritual, que la Virgen del Rosario constituye el más fuerte, significativo y ancestral valor religioso-cultural del pueblo. Con justicia se ha dicho que Xaltenango es la ciudad de María, a la cual consagran sus penas, alegrías y tristezas, tal y como lo mencionan sus fieles. La paz que reine más que todo en nuestro corazón y alrededor de todos los que nos rodean. Principalmente nosotros pedimos porque tengamos paz, porque tengamos prosperidad, porque la salud de nuestra familia sea la mejor, y principalmente porque nuestra Guatemala mejore bastante. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y realmente lo que queremos es vivir con tranquilidad. Que cese un poco la violencia en Guatemala también, que es lo más importante, que haya paz, que haya amor al próximo. Antes que nada, paz para todos sus fieles, especialmente para la ciudad de Xaltenango. Creo que la necesitamos bastante. Se da por un hecho que el nombre del tallador y su procedencia queden por siempre perdidos en la nebulosa del tiempo y del espacio. Las especulaciones populares al respecto pasan de la realidad a la fantasía, y la tradición les da un hondo significado humano y religioso. En el lugar que actualmente ocupa la capilla de la Santísima Virgen del Rosario, en la Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos, cuenta la historia que era un establo, y la Virgen tuvo que pasar un día, una noche, porque había demasiada lluvia. Al día siguiente, cuando quisieron levantar la caja en donde ella venía, fue imposible. El peso había aumentado toneladas, y no pudieron siquiera moverla. Señal de esto fue que la dejaron y construyeron acá la capilla dedicada en su honor. El amor a la patrona de Quetzaltenango se ve reflejado en los millares de fieles que durante todo el mes de octubre acuden a visitarla al altar mayor de la Catedral. Jóvenes y adultos, niños y familias enteras ponen a los pies de la Celestial Señora su corazón. Virgencita del Rosario, patrona de mi tierra, acoge a tus hijos y cobíjalos con tu maternal protección. Danos a Jesús, hecho niño y dormido entre tus brazos, para que nos guíe por el camino del bien. Muchas son las historias que envuelven a la patrona de Quetzaltenango y Reina de Guatemala, la Santísima Virgen del Rosario. Y hoy, a través de este Viva lo Nuestro, conocimos su historia, la devoción de su pueblo, la tradición de sus fieles, y sobre todo, la fe de un pueblo entero que se vuelca a la Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos a rendir los honores que la Santísima Virgen merece. Con imágenes de Tirso Monterroso y Roberto Rojas, Mario Alberto Cáfaro, somos Primera Línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!